Invito a cada uno de ustedes a encender las cámaras Para que no quede un vacío cuando hablan y demás Porque lo que vamos a hacer es que la gente lo vea Voy a poner mi cámara frente Me encendieron todo al revés, apagaron las cámaras Para que la gente lo vea en Facebook O sea, es al revés ya quizás Equipo que tengo, equipo de primera Equipo de primera en el día de hoy Lleguen las cámaras, así la gente A medida que van hablando voy a poner la pantalla En el hablante, dice acá Respecto al Zoom Entonces cada vez que ustedes hablen Va a aparecer esa imagen, ¿ok? Un poquito me acomodo, ¿eh? Vale, que va Venido a tu radio transmitiendo en vivo Y decirles que ahora sí En el ancho de su red Es muy bajo Tengo en vivo en el Facebook Y quiero que lo conozcan Espero que se llegue bien mi audio en estos momentos Pero, ¿cómo estás? Max Emiliano Curcio Uy, buenas tardes Hola Charlie, ¿cómo va? Buenas tardes ¿Cómo va todo? Se escucha perfecto Se escucha perfecto Se escucha perfecto Mi primer alivio Es que se escucha perfecto Lo segundo Uno que nos tenemos que acostumbrar Es que lleva una distancia de delay Obviamente, así que bueno Es lo que tenemos a nivel Zoom Y decirles que bueno Ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook Para la gente decirles Quien ustedes tienen en pantalla en estos momentos Es Max Emiliano Curcio Que tiene mucho para contarnos Ya estuvo invitado en la radio en una oportunidad En la 104.5 Hoy nos visita en www.magingtortugasradio.com.ar Contanos tu proyecto Contanos todo lo que traes Para compartir con los colegas que tengo de conductores en el día de hoy Que son Natalia Casset Desde Ingeniero Marwil Sergio Solava Desde Del Piso Y Sol Ártico Desde la provincia de Córdoba Contanos estas cosas lindas que traes Para comenzar Y para comenzar la lectura Bueno, gracias por la bienvenida Hola Sol Hola Nati Hola Sergio ¿Cómo están? ¿Cómo va todo eso? Bueno, mirá ¿Qué te traigo para contarte? Una novedad muy importante Que me tiene muy entusiasmado Que es el lanzamiento de mis nuevos libros Llegaron los nuevos libros Rock de mi vida Que los tengo acá Si querés te los puedo mostrar Volumen 1 Crónicas melómanas del rock nacional Volumen 2 Ahí están, ahí están, vale Sí, volumen 2 Crónicas melómanas del rock internacional Rock de mi vida Les cuento Es una Una mini antología Te diría Que escribí A lo largo de muchos años A lo largo de muchos años A lo largo de muchos años Y que empezó a tomar Forma de libro De proyecto En junio del año pasado Y bueno Casi 10 meses después Tenemos los libros aquí Tanto en formato papel Como en digital Lo que hago A través de estos libros Es un poco continuar El camino trazado Con la serie rockeros Yo el año pasado Edité una serie rockeros Compuesta de 9 volúmenes ¿Sí? En donde revisaba un poco Mi trayectoria En el periodismo musical Revisitando la carrera La trayectoria De 9 artistas fundamentales Y un poco de ahí Y te diría Desprendiéndose Del material Que quedó fuera De la contemplación De la serie Quedó mucho material Fuera El cual yo Por supuesto Fui escribiendo A lo largo de los años De mi laburo Como cronista musical ¿Sí? Y empezó a cobrar sentido Bajo estos libros ¿Sí? Rock de mi vida Que como lo dice el título Son crónicas melómanas En primera persona Sobre mi trayectoria Como periodista musical Básicamente Y como melómano También un melómano Empedernido Es un mapa musical Es una banda sonora de vida Es una radiografía De mi alma musical Y lo que intento A través de canciones Discos Bandas Artistas Es desentrañar Un poquitito ese camino Por eso ambos libros Si bien tienen su identidad Y cada uno enfoca Un tipo de rock ¿No? Internacional Y el rock anglosajón Este Y norteamericano Pero Pero con una identidad Muy Muy espejada ¿Sí? Digo en En el abordaje Que es cronológico Y también temático Por esto que te decía De analizar discos Canciones Shows ¿Sí? Así que esa es un poco La idea de los libros A grandes rasgos ¿Sí? ¿Sí? Está saliendo esto No sé Me parece que no Porque ahí está Charlie Así que ahora Calpulo que sí A ver Aquí estamos Ahí estamos Estamos en vivo Así que tranquilos Lo tengo mucho mejor ahora Para si estás con movimiento Y todo Probablemente me escuches muy fuerte Pero está saliendo perfecto al aire ¿Ok? Tiramos un vivo nuevamente Ahí lo vamos comenzando ¿Eh? Con nosotros En la De noche Del día de hoy Cuando ya empezamos a entrar En las 20 horas 15 minutos Para este día viernes Le muestro a la gente Ahí estamos Maxi Ahí estamos Quedaste Muy bien Quedaste en el video anterior Se te vio Te pido que silencie El video Bueno Natalia Castel ¿Ok? Así lo podemos tener a Maxi Ahí En primera línea Hasta que Puedan hacer preguntas A ustedes Maxi entonces Nos estabas contando Y bueno Tuviste un atravesar muy especial Y que te llevó todo un tiempo Para poder ir armando Todo lo que fue Esa lectura Que vas a compartir con nosotros Cuéntanos Exactamente ¿Lo que conté salió? Sí, sí, sí Ah, ok Hasta que mostraste el libro Hasta que dijiste todo el tiempo Lo que te llevó Y demás Hasta ahí vamos Perfecto ¿Lo otro no salió? ¿No? Sí ¿Lo otro? Hasta ahí Hasta ahí lo escuché Hasta ahí lo escuché ¿Hasta que mostré las tapas? Correcto Ah, bueno Entonces vuelvo Te comentaba Vuelvo a recapitular lo que te decía recién Te reitero Más o menos sintetizando Rock de mi vida Rock de mi vida Estos libros que acabo de mostrar En dos volúmenes Se desprende De lo que fue Mi anterior aventura editorial Con Vuelta a casa Nosotros el año pasado Con la editorial Vuelta a casa de la plata Con Sergio, con Nicolás Editamos una colección De mi autoría Que se llamó Series rockeros En esa serie rockeros Lo que yo hacía Es recapitular Mi tránsito En el periodismo Cultural Musical A lo largo de los últimos Siete, dieciocho años Entonces un poco Sintetizando esa mirada Hacía un recorte Sobre nueve figuras Fundamentales Del rock ¿Sí? En esa selección De la cual Cobró vida La serie rockeros Quedó mucho material afuera Que no fue contemplado Dentro del canon De la selección Ese material que quedó Fuera Es el que empezó A cobrar vida Como proyecto propio A través de estos libros Rock de mi vida Crónicas melómanas En cada uno de los volúmenes Lo que van a poder ver Es un abordaje Hacia el fenómeno rock En lo que es El terreno anglosajón Y norteamericano Por un lado Y lo que es En el terreno nacional Por el otro ¿De qué está compuesto? Básicamente De mi mirada O sea Lo que es No solamente El melómano empedernido Que te decía que soy Sino también Mi tránsito En el periodismo musical Lo que pude ver Lo que se me pudo revelar Lo que pude aprender Lo que pude experimentar Es un poco Una radiografía De mi alma melómana Es un poco también Una banda sonora de vida Las músicas Que me han acompañado Que me han inspirado Y lo que intento Es eso Este Trazar un mapa Un mapa emotivo musical Y a través del análisis Del lenguaje musical Con las herramientas Que te da Estar en el periodismo Y estar en el medio Y estar en la música Tantos años Bueno De alguna manera Va sintetizando Todas esas influencias Que cobran vida En estos libros Que también Vale decir Que te comenté Cada libro Tiene aproximadamente 300 páginas E incluye Material Revisionado Ya editado En rockeros Así que A través de este Caminito Que cada libro Establece Con su independencia Pero también Espejándose Intento analizar Discos Canciones Shows Artistas Bandas fundamentales Es un recorrido Cronológico Este En lo que es Mi Mi tiempo de vida En la música Y también analizando El fenómeno rock A lo largo de los últimos 60 años ¿Verdad? Eh Tenemos a Sergio Tolava A la televisión Yo estoy de colado Igual acá Pero igual Me encanta la música Y me saco de la vaina Por preguntarte Eh Primero ¿Cuáles fueron los nueve rockeros De la serie? Bueno La serie Ya tiene unos seis meses Salió en octubre Fue un laburo Que también demandó Demandó Casi dos años enteros De trabajo Lo que elegí Para la serie rockeros Como Como todo abordaje literario De una serie Se recorta Por propio abordaje conceptual ¿No? Entonces elegí Siete figuras Del rock nacional Que Son O fueron Luis Alberto Espineta Charly García Indio Solari Gustavo Cerati Fito Páez Andrés Calamaro Y Pedro Aznar Una Un estandarte del rock internacional Como Guns N' Roses Y un estandarte del rock hispano También Con repercusión Y presente internacional Como Enrique Bumburi Esos fueron los nueve artistas A quienes De quienes Analicé sus obras Y trayectorias Y 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 Las series rockeros Igual quedan muchos afuera Me parece Por eso te di ¿Cómo? No, no, que igual Porque es tan amplio el abanico del rock nacional Que igual Siempre Podremos decir Viste que hay unas revistas y todos Que revisitan Los más influyentes Los más Eh Los 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 más rankeados O los que más influyeron en la historia del rock nacional Si Y ahí podemos Que se yo Siempre queda afuera Podemos hablar de El rock hispano Bueno, no solamente Calamaro Que tuvo influencia acá Y después también en España En España, por supuesto Podemos hablar de De Que se yo Eh Más a los años 70 Eh Pedro Aznar A los años 80 Miguel Abuelo Sí Pero Obviamente que es discutible Del ojo y de la mirada de cada uno Claro Pero dejame hacerte una aclaración En realidad La selección Por eso te decía El recorte teórico Siempre se acota Porque si no La serie no terminaría nunca Sería una enciclopedia de rock ¿Cuántos volúmenes Debería haber editado? Las series fueron nueve Y en absoluto Intenta tener una Algún tipo de identidad valorativa O intenta rankear nada No Todo lo contrario Es mi mirada Son los artistas Que más pude cubrir Consumir Conocer Y Admirar ¿No? Hay una Es un gran testamento emotivo De De devoción Y de respeto Hacia cada una de estas obras Por supuesto que hay muchos afuera Pero es una serie Y de los muchos que quedaron afuera Quizás estos libros Los rock de mi vida Sí son más abarcativos Porque ahí el paneo es más general Y entran muchísimas bandas Y muchísimos artistas Que quedaron fuera de la serie Por eso me interesaba Sacar estos libros Porque sentía Que había dejado fuera mucho material De mi producción De mi escritura Abordando justamente Muchos fenómenos en el rock nacional Y ni hablar en el rock internacional Este... Que es muchísimo más amplio ¿No? Así que... Esta especie de... De cuenta pendiente Intento saldarla con estos libros Sí, es muy bueno Se me ocurre... Qué lindo lo que nos trae Muy bueno, sí Dale, Charlie Qué lindo lo que... Que nos trae... Sí, qué lindo lo que nos trae... Eh... Maxi Porque también nos gustaría saber De cuándo... Empezaste a escribir Estás hablando algo también de... Está desde el dónde Arrancamos vos Para hacer esas... Esas consultas O hacer todas... 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 O sea... A ver si te entendí ¿Cuánto tiempo me llevó a escribir Los... Los libros? No... ¿Desde cuándo te dedicas a escribir? Ah... ¿Desde cuándo me dedico a escribir? Uf... Y... Te diría... Hoy tengo 37... Y empecé... Empecé... Empecé en el medio... De forma muy amateur... Y artesanal... Transitando el periodismo cultural... A mis 20 años... Te diría... A mis 20 años... Este... Por supuesto... Después te vas formando... Académicamente... Vas adquiriendo herramientas... Vas conociendo distintos lenguajes... Tu propia curiosidad... Te vas llevando por distintos caminos... Yo siempre fui muy inquieto... En lo que es el... El consumo cultural... Eh... Y encontré en la escritura... Una forma... Te diría... Tan vital... Y tan necesaria... ¿No? Para... Para transitar... No solamente el... El oficio y la vocación... Sino la vida... No paso un día sin escribir... Siempre tengo muchísimas más ideas... De las que puedo concretar... Estos libros... Rock de mi vida... Son mis libros... 19 y 20... Es... El número... Que acabo de editar... Mis libros... 19 y 20... Es un volumen de trabajo... Muy importante... Del cual... Me siento muy orgulloso... El cual... Es muchísimo más... De lo que yo alguna vez... Hubiera podido soñar... Eh... En estos 20 libros... Que llevo editados... Hay... Hay... Muchísimo esfuerzo... Hay muchísima lucha... Muchísimo sacrificio... Muchísimas privaciones... Muchísima... Insistencia... Muchísima intensidad... Muchísima obsesión... Muchísimo detallismo... Con todas esas neurosis... Este... Que nos acompañan... A los escritores... Y que forman parte... De estos procesos... Tan largos... Como son escribir un libro... Que no es la única forma... De escribir... Yo... Empecé... Mi aventura editorial... Hace algunos años... Con Editorial Vuelta a Casa... Ya este es el tercer año... Consecutivo... En donde puedo concretar... Un proyecto... Este... Creo que cuando nos conocimos... Con vos Charlie... En NTB Radio... Allá en el 2018... Yo estaba concretando... La antología de cine... Bien... Entonces... Transitando el camino... Del cine... De la música... De la literatura... De las artes plásticas... He escrito en muchos medios... Revistas digitales... Este... Revistas impresas... Gráficas... Pero... Cada experiencia... Es individual... De alguna manera... Y... Intransferible... En las sensaciones... En las emociones... El hecho de plasmar... Tus escritos... En un objeto... En un objeto... Como es un libro... En un objeto físico... Y también... En la posteridad... Que tienen esos escritos... ¿No? Es una responsabilidad... Muy grande... Que tenemos como escritores... Y es un orgullo muy grande... Poder concretarlo... Así que... Te diría que... Es... Es indivisible... A mi día a día... Es una pulsión... Incontenible... Escribir... Y... Siempre intentándolo... Hacer... Con... Con la mayor honestidad... Posible... ¿No? ¿No? El hecho de volcar... Un pensamiento estético... Una mirada... Conceptual... Sobre determinado lenguaje... Tratar de... De resonar... Eh... En... En... En todo lector... En toda lectora... Y... Y despertar miradas... ¿No? Nunca la interpretación... Va a ser unilateral... Por suerte... Así que... De eso... Se trata un poco... Mi... Mi... Mi métier... Te diré... Que lindo... Lo que nos traes... Pero hablaste de... Emociones... Y cuando hablaste de... Emociones... Es el momento que... Natalia... Eh... Mirándolo desde el mundo... Desde la ontología... Del lenguaje... Como coaching... Ontológica... Calculo que... Enseguida... Le habrá brotado... Alguna cuestión... De preguntas... Así que... Te presento a Natalia Castel... Y... Y... La pregunta de esas... Hola Nati... Hola Maxi... ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bienvenido... Gracias... Muchas gracias... Me encanta... Muy interesante... Todo lo que estás contando... Sí... Se me vienen... 10.000 preguntas... Pero... La primera... Que es como el primer pasito... Es... ¿De dónde naces? Eh... O en qué momento... Te diste cuenta... Que... Que era ese... El camino... Y cuál ibas a recorrer... No sé si se entiende... Mi pregunta... El camino... El camino de la escritura... Hmm... ¿De dónde nace? ¿Desde cuándo? Bien... En el momento... Dice... Quiero empezar a escribir... Quiero... Que me lean... Que me escuchen... Que... Me vean... Interesante pregunta... El... Ese llamado... De la vocación... ¿No? ¿No? Ese instante de revelación... Que es mágico... Mira... Yo siempre fui muy curioso... Como te decía recién... Este... Creo que contestando... La pregunta que me hizo Sergio... ¿No? Y... Transitando el... El... El camino... El camino... Del... Del periodismo cultural... Digamos... Te diría que es una... Es una consecuencia... De... 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 De los años... De mi adolescencia... En donde... A todos se nos empiezan a revelar al mundo... Determinadas cuestiones que... Nos sensibilizan... Que nos llegan... Que nos hacen sentir vivos... Que nos emocionan... En mi caso... En mi caso fueron los... Los... Los discos... Los libros que ven atrás mío en este momento... Las películas... Este... La fotografía... A ver... Todo lo que tenga que ver con... Con el arte... Con el consumo cultural... Siempre me interesó... Llega un momento... En donde... Esa avidez... Ese interés... Esa conexión... Esos... Esos nexos que vas estableciendo... Y que... De los cuales te vas nutriendo... De alguna forma... No te alcanza con incorporar... Este... Y con... Y con ser un cinéfilo... Este... O un ratoncito de biblioteca... O un melómano... Que se pierde en las baterías de las disquerías... Este... O un cinéfilo que se pasa tardes enteras en los cines... Supongamos... Este... De alguna manera no te alcanza... Y todo eso que vos incorporás... Buscás... Digamos... Sintetizarlo bajo tu mirada... Y... Transformarlo... Y darlo... Al... Al mundo... ¿No? De alguna forma... No es suficiente... Con eso que llega hacia vos... Y tenés la necesidad inmanente... Que no te la podría explicar... Ni traducir en palabras... Pero me entendés a lo que te digo... De... De transmitir eso que te pasa... Y eso es la escritura... De... De... Vos resonás... Con determinado... Acto... O una expresión artística... Y buscás a su vez... Que eso que pasás... A través de tu TAMI... Salga de otra manera... Y resonar... En... Lo que hagas... Si escribís... Te van a leer... Si filmás... Te van a ver una película... Si tocas música... Que te van a escuchar... ¿No? De alguna manera... Estamos sintetizando... Todas esas influencias... Adentro nuestro... Y sacándolas... De otra forma... Por eso te decía... También... Que no hay una mirada... Unilateral... Ni a la hora... De establecer un juicio crítico... Ni a la hora de... De... De ser receptor... De esa obra... ¿No? Este... Entonces... Te diré... Que es... Algo... Que de esa manera... Así se reveló mi vocación... Y mi oficio... Y si bien... Son los primeros años... De mi trayectoria profesional... Estuvieron muy ligados... A la docencia... Que también... Creo que es otra forma... De... De... De transmitir ese conocimiento... ¿No? Bueno... Este... Justamente... De eso se trata la docencia... Y la pedagogía... Pero... Son formas de comunicar... Las pasiones... ¿No? Este... Entonces... Yo siempre... Desde muy chico... Supe que quería escribir... Me dio un gran placer... Escribir siempre... Este... Las... Las formas literarias... Las formas poéticas... Tratar de... Desentrañar la esencia... De una película... De una obra musical... ¿No? Llegar realmente a... Con... Con lo bonito... Que es explorar el lenguaje escrito... Tratar de... 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 De transformar... ¿No? Ese otro lenguaje que incorporar... En la forma que sea... Imágenes en movimiento... Notas musicales... O... Palabras escritas en un libro... No sé si respondo... La pregunta... Sí... Y hace... Nada... Dos minutos... Escuché que decías... Eh... Desde chico... Me gustaba escribir... Y... Y empecé... Bla, bla, bla... Ese desde muy chico... ¿De qué edad estamos hablando? Porque sos chico... Tenés 37... Sos muy pequeño... Gracias... Ja, ja, ja... Gracias... Entonces era... Todavía más chico... Eh... Y... Mirá... No te podía decir... A ver... Estoy pensando... ¿Cuándo habrá sido... Mi primera crónica? Eh... No te pregunto... ¿Cuál es tu primer libro? El nombre... Ahí... 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 Ahí venía... Después... Claro... No... Pero empecé... En la mano... ¿Cómo? El primer libro que escribí? Pues... Que tuviste en la mano... Ah... El primer libro que tuve en la mano... Uff... Que se yo... No... Imaginate que tuve... El tuyo... No, no, no... El que escribiste vos, eh... Ah... El primer libro que se te hizo... Ok... No... Y mirá... La primera crónica... No sé... El haber escrito... A los 20 años... El... Mis primeras aventuras fueron... En un blog... Digital... Con un amigo... Que hacíamos... Coberturas... Cinematográficas... Musicales... Literarias... Tenía un blog... Que se llamaba... La Zona Crítica... Con Guido Barty... Un chico... Una mente muy brillante... De acá de La Plata... Este... Un genio de la historieta... Y... Con él... Fue como... El... El bautismo de fuego... Este... Después fueron muchos proyectos... Con... Digitales... Colaborando con otros medios... Después llegué a tener... Mis... Mis propios sitios... Hoy tengo mi propia revista digital... La revista Siete Artes... Pero pasaron muchos años... Y fue... Postergadísima... La idea de editar un libro... ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo empezar... Como siempre fui muy compulsivo para escribir... Y escribí muchísimo... Siempre... Muchísimo... Por más que estuve tomado... Muchos años por la docencia... Este... Nunca dejé de escribir... Aunque... Aunque... No publicaba... En... En webs... No... Entonces... Este... En algún momento... Empezó a pesarme mucho... Esa cuenta pendiente... Y me decían... Mis afectos... Colegas... Vos tenés que editar un libro... Tenés que editar un libro... Y la cuestión es que... Siendo un escritor... Tan caótico... ¿No? Este... La verdad es que no sabía por dónde empezar... Esa era la razón... Este... No sabía por dónde empezar... Me costaba mucho ordenar mis ideas... Y ver... Eso... En un producto... De libro... Y contestando tu pregunta... Mis... Mis primeros libros... Fueron una locura... Porque los edito... Todos a la vez... Empiezo a trabajar... Eh... Recopilando el material que tenía escrito... A lo largo de 15 años... Eh... Desde mi trayectoria en el cine... Y así es como nace una antología... De... Nueve volúmenes... Edité... Nueve volúmenes... Bueno, acá van a ver una invitada especial... Vení... Eh... Mi gatita hermosa... Eh... Nueve volúmenes... En el año 2019... Edité la antología de cine... Que se llamó The End... Justamente se llamó El Final... Porque fue una recopilación... Que no terminaba más... Fueron dos años de recopilar escritos... En una antología de dos mil páginas... Así que... Le pusimos ese título... The End... Porque... Porque parecía no tener final, ¿no? Este es un poco la quimera y la locura... De todo escritor... Este... Mi cabeza es un... Es una locura... Y... Ni yo me entiendo muchas veces... Así que... Este... Bueno... Nos movemos en esos márgenes, ¿no? Pero el primer libro que tuve en la mano... Mira... Qué lástima que no tengo acá un ejemplar para mostrarte... Es... De la antología The End... Y... Más precisamente... El volumen uno... De esa antología... El que primero concebimos... Eh... Fue el de Cine Negro... Cine Negro... Variaciones... De una pasión... Así se llamó... El primer... Mi primer libro editado... Sol... ¿Querías aportar algo? Sí... Antes que me robes todas las preguntas a ti... Sí... De acá... Eh... Eh... No, le quería... De la provincia de Có... De la provincia de Córdoba... Y desde la provincia... Desde la provincia de Córdoba... Te pregunto a Sol... Hola Sol... Mira... Voy a jugar con el tiempo... Hola Maxi... Eh... Vos hablaste ahí... De tu juventud... De que eras muy chico... Cuando... Te gustaba escribir y todo... ¿Vos cuando empezaste a escribir... ¿Lo hacías como... Una descarga? ¿O ya tenías en mente que querías escribir sobre... Cierto tipo de género? Por ejemplo... Tenías... ¿Querías escribir un libro sobre el rock? ¿O... Lo hacías como... Descargarte sus emociones en un papel? Uy... Qué buena pregunta... Qué buena pregunta... Es muy amplio... Mirá... Eh... Porque... Mirá... Me... Me voy directamente a relacionar tu pregunta... Con una cuestión... Tan fundamental... Que es... Eh... La... La validación... Cuando... Tu mente se está abriendo al mundo... ¿No? Y vos te estás formando... Estás encontrando tu identidad... Tu lugar en la vida... ¿No? Un adolescente de 16... 17 años... Que está buscando... Qué quiere hacer de su vida... Cómo... Cómo quiere transitar... Este mundo... Y qué... Qué talentos quiere darle el mundo... ¿No? Con qué nació... Para... Saber hacer... Y ser... De bueno... ¿No? Este... Dentro de las posibilidades... ¿No? Que son infinitas... Entonces es importante encontrar... Aquello que realmente... Te mueve el piso... ¿No? Y... Y que realmente... Te quieras levantar todos los días... Siendo esa persona... Y haciendo eso que... Que te llena el alma... ¿Verdad? Pero... Viniendo en mi caso... De una familia... Con valores tan tradicionales... De una familia académica... ¿No? Tener de repente... Este... Un hijo... Bastante bohemio... Eh... Con... Con una cierta afinidad artística... Este... Y cierta inclinación... Por lo cultural... Que sabemos en este país... Las... Las incontingencias... Y las... Inestabilidades que representa... En cuanto a... En tanto y en cuanto... Hacer de eso tu medio de vida... Bueno... Me estoy yendo un poquito de tu pregunta... Pero lo que te quiero decir... ¿Cómo hacer... Para hacer algo de eso... Que está llamado... Hacer... Tu oficio... Tu vocación... Más que un hobby... Si interpreto Sol... Lo que me decís... ¿Voy bien? Va bien... Va bien... Muy bien... ¿Cómo hacer de eso... Más que un hobby? Bueno... En definitiva... A ver... Este... De alguna manera... Están puestas las emociones... Es... Te diría... Es tan natural... Y tan... Tan ligado a la raíz del asunto... Y a la naturaleza... ¿No? Volcar en un papel... Emociones... Lo que te salga a escribir... Quizás te sale a escribir un cuento... Una poesía... Analizar una obra de arte... Por supuesto que canalizar... ¿No? Se trata de... De canalizar pulsiones... Deseos... Qué sé yo... Todo aquello que te mueve... La emoción... Y que como te decía hoy... No te alcanza con... Con retenerlo... Y querés sacarlo de alguna manera... Ahora... Soñar... A tener mi primer libro... De ahí... A soñar... Tener mi primer libro... No... Hubo un montón de tiempo... Hubo un montón de procesos... Este... Nunca fue algo... Digamos... Que me... Quitó el sueño... Yo quería escribir... No me importaba... De qué forma... Yo quería escribir... Quería que me lean... Por supuesto... Por supuesto que buscas... A ver... Todos... Todos quienes hacemos... De alguna manera... Eh... Arte... O producimos cultura... Queremos que nos vean... Porque si no... Es un... Es un... Es un soliloquio... Es un acto... Individual... Este... Casi onanista... Te diría... Que no... No tiene interacción... Con... Con un ojo ajeno... Que te puede llegar a... A debatir... ¿No? Este... O que puede llegar a... También a... A completar... Ese acto de goce... Estético... Que vos estás estableciendo... En mi caso... Bueno... A través de la escritura... Este... Entonces... Esa mirada del mundo... Por supuesto que quieres que te lean... Y no pasa por un lugar egocéntrico... Narcisista... Pasa justamente por encontrar a alguien que resuene con esa misma sintonía... En esa sensibilidad... Después... Bueno... El propio tránsito en el medio... Te va... Haciendo... A ver... Escalar... Escalar... Peldaños... De alguna forma... Son etapas... Ya te digo... En una etapa estuve muy ligado a la docencia... En otra muy ligado a la comunicación... Que se yo... Hoy también... Pero hoy es muy importante para mí... Poder editar... Poder editar... Poder concretar estos libros... Que son procesos... Sumamente arduos... Y difíciles... Este... Y sería algún punto... Muy lindo también poder tocar... Pero... No sé si respondo tu pregunta... Sol... Sí, sí... La respondo... Ok... Perdón, Charlie... Te voy a cortar... Sí... Sí... Yo creo que dentro de... De la buena respuesta que le das a Sol... Tú dijiste algo muy interesante... Que el que escribe quiere que lo lea... Nosotros que hacemos radio... Queremos que nos escuchen... Pero casualmente ya tenemos un cantante... Presente en el día de hoy... Que es el caso de Jonathan... Y justo entró... En los últimos tres minutos de este bloque... ¿Correcto? Así que primero... Lo quiero saludar... Y darle la bienvenida a Jonathan... Y así que si podés prender audio... Y saludarte... Desde la provincia de Córdoba... Estamos en Marcos Juárez... Hola Jonathan... ¿Me estás escuchando bien? ¿Nos recibís bien? Pese a un día bastante complicado con el internet... Sí... Hola... Buenas noches a todos... Y... Sí... Gracias por la invitación... Sí... Me costaba conectarme... Pero ahí... Bueno... Logré a conectarme... Qué lindo... Qué lindo... Qué lindo... Bien... Vamos a ir al corte... Ahora... Viene el corte... Pule... Charlie... Y vamos a volver a... Escucho... ¿Puedes conectarse un minuto... Si hay alguna foto de los Facebook? Es que estamos transmitiendo... En vivo... Junto con el... Con el Facebook... En este caso está en vivo... Está saliendo... Perfecto... Por Facebook... Junto al Facebook... El celular... Así que ahí... Se la debo... Pero vamos a hacer un interno a vos... ¿Ok? Los invito ahora a todos... A escuchar... A seguir escuchando un poquito de Facebook... Esa... Fito... Sí... Ya veo... Y cuando volvemos... Cuando volvemos... Cuando volvemos... Ahí directamente... Lo hace... ¿Debo toque? Un poquito de Fito... Y ahí volvemos... Dale... Vamos... Bien... Estamos ahora conectados... En el mundo... Instagram... Estamos en el mundo... Instagram... Así que... No sé si están en cámara... Todos ustedes... El celular... Está apuntado hacia las cámaras... Así que aquí... No sé si lo hacen con cámaras... Si pueden aparecer ahora... Se lo agradezco muchísimo... Lo estamos transmitiendo... En vivo... Para el mundo... Instagram... Es el momento... Debo hacerle la pregunta a Maxi... Maxi... ¿Me estás escuchando? Sí, Charlie... Perfecto... Perfecto... Estás en cámara... Perdón... Si te pregunté... Pero estás en cámara... Porque yo no lo tengo a ninguno en cámara... Yo creo que estoy... Yo me veo... Sí... Sí... Perfecto... El resto no sé... Natalia... Serguito... Jonathan... ¿Están todos en cámara? Yo lo veo a todos en cámara... Charlie... Estamos todos... Char... Estamos todos... Perfecto... Entonces... Están... Están todos... Están todos... Están todos... Están todos... No se hagan problemas... No se hagan problemas... No se hagan problemas... Llamo grande... La primera pregunta, Maxi... Del no lo pensé... Sí, Charlie... Es la siguiente... ¿Qué fue lo último... Que googleaste... En el día de hoy? ¿Qué es lo último... Que googleaste... En el día de hoy, Maxi? Lo último... Que googleé... En el día de hoy... Mirá... El teléfono... De una librería... ¿Dio resultado? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Dio resultado... Sí, dio resultado... ¿Tengo que contar el motivo? No, no... No, no... Nos alcanza con eso... Ok... Nos alcanza con eso... En otra... En otra... Ahora quería preguntarte... Directamente... ¿Cuál fue el último tema musical... Que escuchaste en el día de hoy... Viernes... Antes de entrar a la radio? Ay... ¿Vos sabés que hoy no escuché música? No escuché música... Hoy no... Bien... Tercera... Tercera pregunta... Así como sos un gran escritor... El genio de la escritura... Y demás... Perdóname, Charlie... Vengo a presentar libros de música... Dale, dale... No sé quién está hablando... Yo, Maxi... No, te decía que... Qué irónico... Vengo a presentarte libros de música... Y hoy no escuché un tema musical... Mal lo mío... A Fito... Podrías haber dicho el de Fito... De recién... El de Fito... El de Fito... Mirá... Y te digo lo que escuché anoche... Sí, Fito... Siempre una grandísima influencia... Enorme influencia... Mirá... Anoche escuché dos temas... Escuché God... De John Lennon... Y escuché Las Olas... De Espineta... Ah, mirá, mirá... Última... Última pregunta... Así como sos un gran escritor... Así como sos un gran escritor... Mi pregunta es... Sos un genio escribiendo... Haciendo libros y demás... ¿En qué no sos nada genio? No... No soy un genio... Nada... No... No se trata de eso... Este... No... Vivimos aprendiendo... Tratamos de hacer lo mejor posible... Este... Pero no... Genio... No... Genio es Espineta... Y Fito... Y Lennon... ¿En qué no soy un genio? No... Eh... Eh... De en tantas... ¿Arreglar un enchufe? Sí... En ese tipo de tareas hogareñas... Que pueden ser por ahí muy sencillas... Pero... Puedo... Puedo hacer un desastre... ¡Ah! Ahí va... Ahí está... ¿Viste? Ahí va... Yo te la arreglé para que quedes... Políticamente... Gracias, Sergio... Es complicado... Es complicado... Me vas a apoyar en esto, Maxi... A ver, Nati... Me vas a apoyar en esto... Sí... Empanadas... Nuevo uso de empanadas... ¿De paella sí o no? Sí... Obvio... Y de mondongo no... ¿No es cierto? Eh... No sé si probaría... Pero... Frutos... Frutos de mar... Frutos de mar... Ahí se cayó alguien... Frutos de mar... De cualquier... De cualquier forma... Hace tres días... Viste paella en casa... ¡Ah! Y no me invitaste... La vía me acercaba con el tupper... Me quedó... Me quedó un tuppercito en la ladera... Me quedó... Voy con el doggy bag... Para... Para Córdoba... Lo mejor es que lo compartimos con Johnny... Ningún problema... Maxi... Maxi... Tengo que... Me di... Quiero saber cómo la pasaste... Y nos encanta... Eh... Maxi... Que nos den la devolución... Cómo la pasaste en el programa... Eh... Obviamente... Que hay que hacer un esfuerzo terrible... Para escuchar... Y... Y... Y decir... De qué llevar... De este tipo de programa... Excelente... Excelente... No... Algunas dificultades... A la hora de escucharte... Y entenderte las preguntas... Pero por el delay... Y estas cuestiones de la tecnología... Nada... Nada grave... Ni nada lo suficientemente... Negativo... Para que empañe el momento... La pasé bárbaro... Súper distendido... Me encantó... Me sorprendiste con el ping pong del final... Porque no conocía la metódica del programa... Y no me lo esperaba... Y fue un momento... De... De relajo muy lindo... Este... Me encantó poder contarte de mis libros... Contarte de mi profesión... Me encantó... Las preguntas... Me encantó la interacción... Con las tres personas... Que me... Que me consultaron... Tenés un equipo de laburo muy lindo... Me pareció muy cálido... Muy cómodo... Muy interesante... Este... Y... Y muy... Muy... Muy este... Valioso... Es que los escritores independientes... O los artistas independientes... Tengamos estos espacios... Para mostrar lo que hacemos... Yo es algo que atesoro muchísimo... Así que inmensamente agradecido... Charly... De este espacio que me das... De que te puede interesar... Lo que tengo para decirte... En este viernes a la noche... Y que podamos charlar... La verdad... Ha estado encantadora... Esta... Esta charla... Eh... Maxi... Una última preguntita... Sí... Sergio no se aguanta... Y Sergio le quedó algo... Adelante... Las que sean... Me quedó algo... Algo... En el cintero... Para vos... Así cortito... ¿Cuál fue la última revolución musical? Uh... Qué preguntita para terminar... Hermano... Eh... La última revolución musical... ¿Crees que fue el grunge? No sé si la última... Eh... No sé si la última... La verdad que no lo sé... El grunge... Bueno... Fue la última revolución del siglo XX... Sin ningún lugar a dudas... El grunge... Fue la última revolución del siglo XX... Y ahora estamos viviendo... En estas últimas décadas... Eh... Muchos cambios... De paradigma... De lo que tiene que ver... Porque vos me hablás de... ¿Le tengo que responder desde el rock? Sí... De lo que sea... De lo que a vos te parezca... Porque me interesaron mucho tus libros... Y bueno... Es una mirada que yo tengo... Que la última revolución rockera... O musical... Fue el grunge... Después entró mucho de la electrónica... Claro... Estás abriéndonos a muchos géneros... Pero... Por eso te decía... Porque... No sé si... Dentro del rock... También podríamos ya meter a la electrónica... Que no... Por eso te decía... Porque está la revolución de la electrónica... La revolución de los... De los ritmos urbanos... Que han ganado muchísimo terreno... Y cómo esos géneros... Digamos... También parte del mundo globalizado en que vivimos... Y cómo se van sintetizando... Y... Y... Comunicando... Y... Y... Comulgando unas influencias de unos géneros con otros... A veces las fronteras se tornan indivisibles... ¿No? Y hoy tenemos artistas de rock... Haciendo colaboraciones con artistas de ritmos urbanos... Este... Y en fin... Pero yo creo que la última revolución... En definitiva... Atañe a todo el mapa mundial musical... Y tiene que ver con el formato... Tiene que ver con que el formato de disco... Tal y como lo conocimos físico... Está pereciendo... Están menguando cada vez más las ediciones... La industria musical... Creo que el gran cambio... Es por el soporte... El soporte digital... A través de streaming... Que hoy permite... La... La... La visibilidad... De un montón de músicas... Antiquísimas... De rescatar... De restaurar... Y las nuevas... A través de las plataformas... Lo que es Spotify... O YouTube... Y el hecho de... De la artesanía... De hacer un disco homogéneo... Con 12 canciones... Que te cuenten una historia... Bueno... Eso es cada vez más exiguo... Yo creo que viene por ese lado... Y eso también... Es la huella identitaria... De los artistas... Que hoy están naciendo en el mundo... Y que se están dando a conocer... Bajo los nuevos cánones... Que indican... Las redes... ¿No? Y lo que es la proliferación... Del streaming... En detrimento... De lo que es el... Como te decía... El disco en formato físico... Me parece que la gran revolución... Viene por ese lado... Hoy en día... Buenísimo Maxi... Gracias Sergio... Por la pregunta... Un abrazo muy grande... ¿Estoy en La Plata... En este preciso momento? Estoy en La Plata... Sí, sí señor... Genial... Saludos para la gente de La Plata... La gente de Placense... Estudiantes... O gimnasia... Eh... Estudiantes... Estudiantes de La Plata... Ahí está... Sí... Sí... Muy bien... Abrazo enorme... Abrazo grande... Saludos a todos... A la gente de Platuda... Adiós... Platuda... Bye... Gracias... Un gusto... Muy amable... El gusto es... Que nos volvamos a encontrar... Que se repita... Abrazo grande hermanos... Gracias... Nos vemos... Cortá vos tu... Tu salida... Ok... Abrazo enorme... Adiós... Muy bien...